El Cabildo Paxinguense encabezado por el presidente César Chávez Garibay aprobó una serie de puntos importantes para el desarrollo de la ciudad, esto en sesión de Cabildo celebrada esta mañana en Palacio Municipal. Entre otros eventos se aprobaron las reforestaciones de importantes áreas verdes con la finalidad de renovar los pulmones de la ciudad. Esta es la información captada por Sandra Bechevé Bedoya Barosio en el lugar de la reunión. Gracias por ver el video.